¡No te ha! ¡Hasta el punto que hay de puta madre! ¡Puta la fe! ¡Vengo que la espada de los ojos! ¡Pera madre me cambiará! Entre y después me gusta el cielo y yo puedo amarrar ¡Sí no tiene pelo hasta la sopa! Se lo tiene que encontrar ¡oh! ¡Oh! ¡No te ha! 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 ¡Gracias! 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 ¡Yo soy fuego por dentro, tu corazón! Un aplauso, ¿元ero? ¡Ze cortan el corazón de Murmethap! ¡Con calma! ¡Con calma! ¡Con calma! ¡Con calma y André! ¡No hay drama! ¡No hay drama! ¡Somos hermanos, no hay drama! ¡Un aplauso a los hombres! ¡Fuego! ¡Fuego!